Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas de sexto grado a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias sociales. Les saluda el licenciado Juan Gabriel Lizardo en un trabajo en colaboración con la licenciada María Adela Mejía. El día de hoy estudiaremos un contenido muy importante titulado Periodo entre guerras, la crisis de los años 30. Esperamos te encuentres muy bien siguiendo medidas de bioseguridad, limpieza e higiene para conservar tu salud y la de tu familia. Gracias por seguir apoyando el programa Te Queremos Estudiando en Casa. Les invitamos como siempre a seguir aprendiendo de manera segura desde sus hogares. Nuestro estándar para esta clase es el siguiente. Identifican los cambios en el orden mundial después de la primera guerra mundial. Asimismo, nuestra expectativa de logro de este día identifican etapas de la edad contemporánea, primera y segunda guerra mundial, el mundo de la posguerra. Iniciemos. En las clases anteriores hemos hablado de la primera guerra mundial. Ahora conoceremos los cambios que surgieron después de ella. Hablaremos inicialmente de los cambios en el orden mundial. El mundo cambió radicalmente después de la gran guerra. Cayeron los valores tradicionales y aparecieron movimientos alternativos como el pacifismo o el feminismo. Muchos combatientes salieron vivos pero lisiados, mutilados, desfigurados, por lo que la cirugía se desarrolló en gran parte gracias a lo que ha ido aprendiendo en las guerras. Se desarrollaron las armas químicas y la cirugía estética. Los partidos y las primeras organizaciones sindicales se ven absorbidos en el esfuerzo productivo y bélico. Estos son algunos de los cambios en el orden mundial producido después de la gran guerra o, como la conocemos, la primera guerra mundial. Las condiciones mundiales después del conflicto. Este periodo se extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta época es una de las más inestables política y económicamente, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica, presentándose las siguientes condiciones. El estallido de la Revolución Rusa y la consolidación del primer Estado Comunista. Otra de estas condiciones fue la caída de la Bolsa de Nueva York y la gran depresión económica que afectó el mundo. Y otra de estas condiciones es la presencia de regímenes totalitarios, fascismo, nazismo en Europa. Como decíamos, la Primera Guerra o la Gran Guerra produjo cambios. Veamos qué cambios hubieron en la economía. En la economía surgieron grandes cambios, entre ellos la crisis financiera, la ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios. También la deflación, la ausencia de créditos, baja de precios y la escasa circulación monetaria condujeron al descenso generalizado de la actividad económica. También la paralización del comercio mundial. Cada país intentó solucionar sus problemas de sobreproducción de manera independiente y provocó el estancamiento del comercio. También otro de estos cambios fue el incremento del desempleo. El hundimiento de la industria llevaron a la destrucción del empleo. Estos son los cambios producidos en materia económica debido a la Gran Guerra, la crisis financiera, la deflación, la paralización del comercio mundial y el incremento del desempleo. Los cambios en los sistemas de producción. La Gran Guerra también produjo cambios en este aspecto. Estos fueron los siguientes. Serios problemas por la gran cantidad de personas en paro, lo que arruinó a agricultores y empresarios. Los países productores de materia prima sufrieron un descenso brutal de sus exportaciones. También hubo sobreproducción industrial y agrícola. Las empresas fueron sobrevaloradas. El descenso de la demanda y la baja de precios afectó la producción a nivel mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis de los años 30? Pues dentro de estas consecuencias tenemos las siguientes. Número 1. El comienzo de la crisis económica del 29 o la Gran Depresión. Número 2. Tras la caída de la bolsa, la gente sacó su dinero del banco. Muchos no pudieron dar tanto dinero, causando la ruina de los clientes y los bancos. Número 3. Muchos países reducen los acuerdos comerciales. Cada país busca salir de la crisis por sí solo en lugar de apoyarse entre varios estados. Número 4. La crisis agrícola, ocasionó que muchas cosechas no fueran recogidas. Número 5. El aumento de los miembros de los sindicatos obreros. Número 6. La baja de la tasa de natalidad en los Estados Unidos. Número 7. Los cambios políticos. La llegada de líderes fascistas como Hitler. Estas fueron algunas y las más importantes consecuencias producidas por las crisis de los años 30. Muy bien. Hemos aprendido lo que pasó después de la Gran Guerra. Estos cambios surgidos en diferentes materias y que trajeron cambios significativos para el mundo. Hemos llegado así a la actividad de aprendizaje independiente de este día. Tu tarea serán dos. En primer lugar, completar un cuadro especificando los cambios producidos en el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Tanto en materia económica como en sistemas de producción. Además, enlistaremos las consecuencias producidas por la crisis de los años 30. Este será tu trabajo a realizar durante este día. Hemos llegado así al final del contenido del día de hoy. Me despido de cada uno de ustedes recordándoles una medida de bioseguridad. Hay que lavarse muy bien las manos. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima clase de Ciencias Sociales. Dios les bendiga. Gracias.